Y bueno, de seguro a alguno de ustedes o a muchos de ustedes les ha aparecido un anuncio de la tienda Temu. También ofrecen una gran variedad de productos de percusión, de batería y pues viene bien empacado, dice Temu. Estos audífonos costaron 113 pesos y no sé cómo se vean, ustedes véanme a mí para que vean ustedes si se ven padres o no. Y déjenme decirles que estos audífonos me sorprendieron. Son dos pares de baquetas. Un platillo del estilo tradicional chino. Este platillo me costó 95 pesos, son bastante económicos y les van a ahorrar un montón de dinero.